Bienvenidos a Camila y Josué Delgado, el canal donde exploramos la ciudad de Santa Ana con su hogar, su gente, su cultura, te invitamos a que nos acompañes en esta aventura Santa Ana es una ciudad llena de historia y belleza con su catedral, su teatro y su parque natural aquí se destina el aire de la libertad, se sienta el calor de la amistad Camila y Josué, somos dos hermanos que nos gusta compartir nuestras pasiones el arte, la música, el deporte y la... Nos dirigimos hacia un lugar mágico, en Atiquizaya, en el occidente del país este lugar se llama Los Ausoles, un lugar lleno de maravillas, lleno de mucha sorpresa un lugar que si tú no conoces El Salvador, tienes que visitarlo Atiquizaya, Los Ausoles, te presentamos en Camila y Josué Delgado, en YouTube Gran poder de Cristo, señores, miren, vamos subiendo la montaña dicen que vamos donde el mero respiradero del Chamuco donde, ahí nos vamos a encontrar hasta ver Sebu quizás, pero pero vamos para allá, miren, les dejo un poco de cómo vamos, vamos en un picas de la alcaldía de Bahía Sí, correcto, institucional Institucional, 4x4 señores, promoviendo el turismo, gracias tío Nayib Chulo Vamos con todos los poderes, señores, miren, la verdad es que juez pústica aquí ya en estos bolados, señores, ya ya les da ganas a uno de, 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 como que le va a salir el cipitillo, alguna cosa así pero, aquí carro, le recomiendo, carro 4x4 va Sí, Nissan Nissan, ah, sí, les recomiendo la 4x4, ah, calmate así que, señores, vamos para los respiraderos del Chamuco esperen ver, señores, esperen ver tomas épicas porque trajimos al Torogos 44, señores, que definitivamente lo vamos a volar así que, pues, aquí vamos por el camino, señores, en esta aventura extrema Uy, Gaby ya vi un Puma, a no gato era Sí, Puma era, sí, hay un señores es un Puma, señores ¡Salud! Ahí está, señores la gente se me queda viendo, dice este, este bicho está loco, digo, pero prefiero ser loco y feliz y no normal y amargado, señores así que, hasta el dolor del dedo se me ha ido uy, señores, esperen, vamos así que los dejo con más imágenes y vamos a seguir subiendo porque falta, va bien falta, falta lo mejor el transporte es Cristo hija, no le duele el hui hui, como dijo aquel a mí sí me iba volviendo gran poder de Cristo gran poder de Cristo estos son los esfuerzos que hacemos por ustedes, los suscriptores ¿dónde andamos? ¿dónde andamos aquí hijo? ¿cómo se llama? vamos para los soles de Tiquisaya ¿pero aquí es el Tantón Santa Rita? Tantón Santa Rita ¿tortuguero? ¿el tortuguero? ¿eh? ¿será que me llamo una tortuga? vamos a ver por aquí en las orillas a ver si si hay algunas tortugas sí, tortuga y te voy hija, yo miro que no le duele gran poder de Cristo sí, señores, espera, aquí vamos, señores aquí va el sombrero, el viejo del sombrero así que, ahí vamos, señores así que ya vamos a llegar quédense con nosotros ahí me están llamando ¿en serio? oh, está de truckrics sí, señores vuelca mi móvil ya se le hubieran arrancado las llantas aquí gran poder de Cristo con todos los poderes aquí íbamos tocando un tema de que los lugareños los vemos caníbales oigan, ¿cómo se ríen? ríen, sí no, sí, señores también el reggae no sí carnitas le vamos a hacer sí, señores, miren cuéntenos, brother voy a parar yo aquí cuéntenos, brother ¿qué es lo que se ha visto aquí? me dice usted ay, yo le tenía contando que se ven venados ajá y tigrillos no tigrillo de copa, pero venados y tigritos ajá, y tigritos, tigrillos oh, ajá y nunca lo han comido por aquí no, son las tigrías oye, usted no no, quisiera encontrarme vaya, guepú, chica ¿vaya a la cama? pues sí vaya, a Macum vamos a ir a encontrar así que ahí, vamos yo, yo dije voy por la aventura completa me vine en la cama de atrás del pica, señores no fue la mejor decisión pero rebota, rebota oiga, oiga, como es rica oiga, rica no me hagas reír no me hagas reír oiga que vergüenza ya ha sido virales la risa de la sí, señora así que sí, la verdad es que entre más subimos más fresco se pone siento que estamos a menos 28 grados pero ahí vamos ahí vamos ¿qué pasó? ya no, ya no da el carro hey, di di en que aquí hay un mico si, no, señores la aventura completa, señores fue la gran de aquí se aventó algo, eh ahí cayó, eh yo lo vi así que ahí vamos miren para el respiradero del chamuco miren hasta allá arriba tenemos que ir no nos vamos a llegar quizás, señores ¿qué piensan ustedes, señores? ¿vamos o no vamos a llegar? tengo miedo tengo miedo tengo miedo pero aquí si les voy miren el olor a montes ya se presiente pero no no, marihuana no qué no qué hacía planta hoy hoy hijo de puss ¿oyeron? vos solo sí, señores así que qué tremendo vamos a seguir mostrándole la naturaleza yo no tengo nalgas y con este rebotadero ya se me sumieron más igual que yo estamos iguales todos aquí pero ustedes yo no miro que se queje fuerte Cristo vamos a seguir con más señores Dios bendiga el estabilizador de esta cámara porque no nos quitamos la mascarilla hijo de la gran púchica señores a continuación les presento la mera presencia del chamuco hombre por Dios santo Eidy el mero chamuco está respirando ahí no hubiéramos traído huevos sí pero lo que pasa es que no andamos con tiempo acordate sí porque tenemos que ir entopando huevos de coche no me espera ahí entopada y mira cómo está el tour está rico está rico señores hasta aquí no me miren las chichas me pegaban en la cara señores venimos pero sí a este a este las chichas le dejamos hasta acá pero el cámara aleta lo ve a este así gran poder mira que bueno ya vimos de que definitivamente el Honda no sube el camimóvil crees que la hace aquí creo creo que sí pero el mío como que va que no pero hay una una vista sí sorprendente señores mira no lo maneje maltráselo hay sí cabal mira tiene que ser un un hay luz pregunta nos vamos a quedar aquí o vamos a subir baño ahora yo sí san pedro ahí te voy señores si ustedes ven esta grabación y encuentran acá san pedro ahí te voy sí qué te pareció la risa la risa qué vergüenza no ustedes sacan lo peor de mí no no esto fue lo mejor fue lo natural así son miren aquí aquí vienen a dar color color fue ahí ayer alcaldía no mira hija pero qué chivas su risa quién le enseñó a reírse así sí más parece la del chamuco algo así sí sí no mira aquí estamos que solo nos toca subir aquí pero pero vamos a subir espero estando desde la punta tirar el toro 44 cantón el tortuguero se llama aquí señores y no abrazar con ella también también son las modelos que andan yo también solo esto se andan abrazando con la mujer también me me siento a la risa la risa ahí está ahí está hoy marica 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 ahí está me falta con usted niña venga 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 si aquí con todo nos vamos a abrazar también te querés abrazar conmigo abracémonos bye ok Heidi vas a subir o tiro o tiro el drone hay que subir vamos tiramos el drone más seguro vamos a subir no no vamos 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 a entrar en la mochila a quién vámonos pues vamos yo yo sí vamos a probar amo el pica amo el pica yo bueno el lugar súper fresco bueno señores miren acabamos de llegar aquí aquí aguas termina agua ya está ya está ya si te cae no avisa para irte a grabar la gran música hay huela si san pedro ahí te voy señores bueno si fíjate que yo pensaba o querés subir hasta allá ya y cuando bajemos soltamos el tron vaya ok señores vamos a subir lo vamos a hacer lento para que mira esto dicen que anteriormente hubo un deslave por eso está esto así así que miren tengamos o sea que ahorita es como zona de derrumba se puede ver esta zona de acá lo que pasa es de que ahorita mira por ser llamado el valle de las hamacas estamos hay hay zonas aquí que están aguadas mira si y lo peligroso de andar en esto es como las arenas movedizas si o sea puedes meter el pie puedes hundirlo y encontrarte con agua termal o agua caliente hirviendo a más de 100 grados correcto a más de 100 grados entonces uno tiene que ir caminando como así de pajita en pajaro o sea tentando si me estás tentando tentando para no hundirte en el yo me voy a llevar hasta una piedra de estas quizás para hacerme una expoliación en el ocí bueno señores vamos Hayley bueno esto esto miren huele agarra a las piedras mira hey está aguado y huele a huevo huele o vos fuiste mira que veo se te oyó eso está aguado y huele a huevo edificio pero ajá hijo pues vámonos vamos a ver y por donde estuve por aquí por donde nos vamos brother la grama aquí bueno señores como la subida para esmero empinada y yo me había golpeado el pie entonces voy a tirar el dron voy a configurar el torogos y vamos a a tener imágenes así que quédense con nosotros que de llegar llegamos a ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 por ahí ahí está we are the champions my friend señores que altura estamos 1200 metros wow señores el cerro tecán de santana estaba a 300 este está a 1200 pero mira soy yo o ese vapor cuesta que respiren el vapor cuesta es tremendo señores pero me siento orgulloso hemos vuelto hijos de ah no hijos de chivada 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 atiquisayense ¿cuál es la palabra? juechimada juechimada hay una palabra dicen que es una palabra muy muy se cambió el hijo de chivada por juechimada pues así te voy a decir he vuelto 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 a nombre hijo de chivada es como un cambio de es una palabra que ocupa mucho lo de texaya le quitamos el hijo de y lo contratamos por juech y si me voy a caer juechimada excelente brother ¿crees que me lo acercas ahí donde estoy viendo el mero miren ahí ahí está el mero chamuco señores esas son esas son imágenes señores miren conquistamos la cima ya para allá si ya es un riesgo letal los vapores no te dejan respirar pero hemos conquistado señores me siento we are the champion ahí está con todos los amigos de texaya realmente nos han brindado un buen tour por el momento y vamos a seguir con más solo me queda decirle miren hágame un favor acompáñenme y vamos a cerrar este video todos con nuestra frase aquí vengan conmigo vengan conmigo hey guardia espalda vamos pero yo lo voy a grabar a ustedes con esta vista con esta vista correcto correcto están ponernos para allá y entonces ponernos para allá vamos a cerrar en mi video ahorita va señores miren así que vamos a despedirnos con nuestra frase muy icónica que dice pársela bonito así vamos a decir y nos despedimos desde los ausoles aquí en Gatiquisaya y decimos pársela bonito que lindo bienvenidos a Camila y José Delgado el canal de la ciudad de Santa Ana mostrando sus lugares su gente y su cultura ven con nosotros esta aventura en la catedral de Santa Ana vive una virgen morena si visitas el teatro su teatro tesoros hallarás y si quieres también te puedo mencionar a Panteos Carcagua Zapuapan Lago de Coatepeque Tazumal Lago de Ouija es su parque natural donde se respira el aire de libertad disfrutarás de su rica gastronomía panes chucoyuca con chicharrón taco pusa somos Camila y José Delgado con chicharrón